Música 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 Loka, yo estoy contento porque me van a dar y doble Y a ti no te van a dar y doble Música Si Música Pero tu no estás contenta, no hay po' y que Música Yo estoy muy contenta, aunque no se me note Ah, que bueno mi loca, mira Yo con mi doble, voy a cambiar el celular Y me voy a comprar un iPhone 11 Estoy más contento, mira Con los otros, les voy a dar el Walmart para que haga la cena Y con los que me queden, voy a comprar las ropitas del 31 y del 24 Mira, que bueno, felicidades Y tú, ¿qué vas a hacer con tu doble? ¿Qué yo voy a hacer con mi doble? Dormí al Chapiao Dormí a la Gringa Dormí al Idiotuto Dormí a Camarada Dormí a Ladino Santo Dormí a la Vieja Rosa Dormí a Telogoido Y dormí a Luis Vico A mí no me va a quedar Ni pago por unos panties ¡Qué doble dios lo fue este! ¡Wey, mi loca! ¡Mi loca! Que es que tú vas a ir con tu doble Lo mismo que tú ¡Qué doble! ¡No! No! ¡No! Dormí a Ladino